Bien, continuamos. Panel 1, Legislación Chilena y Derecho a la Información Modera. Don Giacomo Marazo, segundo vicepresidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Panelistas, María Pía Mata Serna, periodista de Radio Tierra y presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC. Y don Gustavo González, periodista, magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile y exdirector de la Escuela de Periodismo de la misma universidad. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, ya. Bienvenidos a este primer panel del seminario en donde vamos a concentrarnos en el tema del derecho a la información. En el Congreso del Colegio de Periodistas del año 2005 que se realizó en Viña y Valparaíso, se tomó un acuerdo bastante importante relativo al derecho a la información. El mandato de ese Congreso en Valparaíso señalaba, acordó por unanimidad, otorgar su respaldo a un proyecto constitucional, de reforma constitucional, que consagra el valor fundamental de derecho a la información de los ciudadanos. Hemos presentado la consideración de nuestro Congreso Nacional y que deja el número 12, y esta es una fórmula, es como poner un poco el caramelo, ¿no? Esta es la fórmula concreta que se propone para insertar en la Constitución el derecho a la información. Que deja el número 12 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado como sigue. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma o por cualquier medio. Y esta es la mayor novedad, debiendo el Estado garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y oportuna, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, pero siempre teniendo presente que prima el sentido de la responsabilidad de quien emite la opinión por encima de la censura. Habiendo puesto este postrecito acá, entonces aquí vamos a empezar el debate en esta mesa redonda. Vamos a escuchar en primer lugar, durante 12 minutos aproximadamente, la intervención de la colega María Piamata. Buenos días. ¿Me escuchan ahí? ¿Está funcionando el micrófono? No. ¿No se escucha ahí? Un poco, pero está prendido. ¿Prendido? Ahí. Ok. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Gracias al Colegio Periodista, a la Universidad de Chile y a la Academia Parlamentaria por esta iniciativa, que me parece que hace mucha falta en Chile poder conversar entre autoridades distintas, lugares distintos, estos temas que tanta falta le hacen a nuestro país, porque estamos hablando de libertad de información, estamos hablando de libertad de expresión y derecho a la comunicación. Yo voy a usar estos 12 minutos para hacer una bajada de lo que ha propuesto mi colega acá, para situarlo desde el punto de vista de la legislación chilena, desde el punto de vista de un tercer actor de la comunicación, que son los actores que están envueltos en la comunicación comunitaria, los ciudadanos y ciudadanas del mundo que han tomado la decisión de querer, de alguna manera u otra, informarse e informar al mundo o dar cuenta de sus procesos desde sí mismos. Y creo que esta es una actoría que en Chile en estos últimos 23 años ha sido tremendamente mal reconocida, mal comprendida y muchas veces ignorada. Y creo que ahí hay una de las graves falencias de la legislación chilena respecto a poder darle reconocimiento a esta actoría. El derecho internacional ha avanzado mucho respecto a la reflexión sobre el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, sobre todo, ya no es un derecho que solamente le caben a los dueños de los grandes medios de comunicación, que tradicionalmente, digamos, lo ejercieron, por cierto, muy justamente, que también tienen los periodistas o tenemos los periodistas. Y yo creo que ha entrado en estos últimos 10, 15 años un actor que es el actor ciudadano, que también el derecho internacional ha avanzado en un reconocimiento sobre sus capacidades de poder hablar, poder decir, poder informar a la ciudadanía, desde un lugar distinto que ya no es ni la empresa, cuando hay medios públicos, en Chile tenemos una televisión nacional que es bastante controvertida respecto a si es efectivamente un medio público porque se tiene que autofinanciar, y también este sector que son los medios ciudadanos. El derecho internacional también dice que el derecho a la libertad de expresión es de doble vía, el derecho a emitir información y también el derecho a recibirla. Y también dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a poder emitirla por cualquier vía. Habla del papel, por cierto, pero habla también de los soportes técnicos, el soporte de la radio y la televisión son soportes donde se ejerce libertad de expresión. Cuando uno va a un país de cualquier parte del mundo, recientemente hemos hecho varias misiones al norte de África a propósito de la primavera árabe, y empezamos a tratar de involucrar y de influir para que las nuevas autoridades abarquen la posibilidad de tener lugares donde efectivamente se repartan, se distribuyan, recordemos que el norte de África, por ejemplo, es un lugar donde las frecuencias son todas del Estado, donde quién opina es el presidente de turno o el dictador de turno, no hay medios privados prácticamente de radio y televisión, son todos públicos, entre comillas, digamos, estatales, para poder, digamos, efectivamente que la autoridad entienda que tiene que haber una repartición justa de las frecuencias de radio y televisión, porque en ese lugar se ejerce libertad de expresión, y que deben haber distintas actorías que administren ese espectro de radio y televisión. Creo que en Chile, en ese sentido, asistimos a una tremenda desigualdad y una tremenda concentración de los medios de comunicación. Natural, por cierto, en todas partes del mundo, no es un fenómeno chileno. Sin embargo, tal vez en Chile lo vivimos de manera un poco más brutal. Creo que en Chile hay un sesgo de los medios de comunicación, todos sabemos cuál es ese sesgo, digamos, empresarial, conservador, tremendamente, muchas veces poco vinculado a los procesos de la sociedad o de la sociedad civil. Digo todo esto para entrar rápidamente a la legislación que tiene que ver con esa actoría otra, que es la actoría de las radios comunitarias o cualquier otro tipo de medios. Me voy a referir a las radios comunitarias porque creo que es donde hay más elementos a donde acudir. La legislación chilena es una legislación tremendamente restrictiva. Es una legislación que durante 18 años de que nació la ley de radios comunitarias en el año 94, nació con una ley cautelar, una ley que cautela a los actores de la sociedad civil que hacen radios comunitarias para que su desarrollo se vea en dificultades. O sea, no las impulsa ni las desarrolla, sino que las cautela su desarrollo. Son estaciones de radio que en Chile deben haber más de 450. Por cierto, no todas comunitarias para la comprensión que nosotros como Asociación Mundial tenemos lo que es radio comunitaria. Las radios comunitarias son radios que pertenecen a comunidades y organizaciones de la sociedad civil donde la comunidad ejerce una editorialidad ciudadana diferenciada del poder económico o diferenciada del poder estatal si hubiera medios de comunicación en ese caso. No son radios ni evangélicas, no son radios que pertenecen a partidos, no son radios proselitistas, son radios que ejercen un lugar de editorialidad ciudadana. Esa legislación en Chile es tremendamente restrictiva. O sea, la posibilidad de que otro actor informe, dé cuenta, arme imaginario desde la ciudadanía en un país como Chile es tremendamente complicado. Primero que nada, la primera ley y la segunda legislación pasaron de 1 watt a 25 watt. Nadie puede informar con 25 watt de cobertura en ninguna parte del mundo, a no ser que pueda enlazarse en red con otras radios. En Chile, el enlazamiento y la red entre radios comunitarias está prohibida por ley. Las radios comunitarias no pueden hacer una red nacional de radio, exceptuando cuando hay calamidad pública, exceptuando en ese caso. Dos, las radios no pueden vender publicidad, no se pueden sostener. Por lo tanto, quedan al arbitrio de cualquier autoridad que quiera poner o no poner dinero en esta estación. Y por último, se les aplica derecho penal el artículo 36 BA, letra A, implementado en el año 1994 por el presidente Patricio Elwin, a presión y solicitud del partido la UDI, para que estas radios no pudieran transmitir ilegalmente, entre paréntesis. Ocurre lo siguiente, en Chile, el Estado, y digo el Estado porque los gobiernos son los que administran este Estado, decidió decir o plantear que en Chile las frecuencias son restrictivas, que no hay frecuencias para licitar. Por lo tanto, no se sacan frecuencias a licitación. Y las comunidades, en el caso, me tocó recientemente estar en la zona mapuche, las radios necesitan transmitir. Y buscan una frecuencia, y no hay frecuencia. Y el Estado responde, no hay frecuencia, y no hay frecuencia. Y nosotros vemos que el Estado de Chile, sin embargo, la entrega prácticamente hoy día, el consorcio español Prisa, tiene 213 frecuencias. 213. El año 2010, Prisa tenía 189 frecuencias. Hoy día tiene 213. O sea, en un año y medio, ha además incorporado prácticamente 15 frecuencias más. Y sin embargo, para las comunidades chilenas no hay frecuencia. No hay frecuencias de 1 Watt, ni de 25 Watt. Pero para Prisa sí hay frecuencias. Entonces, asistimos, primero, a una política pública inexistente. Asistimos a un Estado castigador. A un Estado que no entrega concesiones a las comunidades, porque dice que no hay frecuencia. Hay comunidades que toman el toro por las astas y transmiten. Y el Estado, ¿qué hace? Castiga, penaliza con cárcel y incautación de equipos, y además con multas. O sea, se castiga un acto de libertad de expresión, porque cuando uno usa el espectro radioeléctrico de un bien público que el Estado administra, en un espacio donde se practica libertad de expresión, se castiga con derecho penal en Chile, y Chile es uno de los países que lo hace, junto a Brasil, que recientemente ha aprobado la idea de sacar el derecho penal, y Guatemala son los tres países que aplican derecho penal a este acto de libertad de expresión. Entonces, yo quiero llamar la atención que creo que la legislación chilena está lejos de poder abrazar posibilidades de mejoramiento, de que exista un sistema de medios democrático, del que nos quejamos tanto, por cierto, en democracia. Decimos tanto que hay pocos medios en Chile, y yo soy una convencida, y nosotros como asociación somos unos convencidos, que solo la ampliación de un sistema de medios a un sistema de medios democrático, donde existan diversas voces, existan diversas posibilidades de decir las cosas, de nombrar los procesos, podremos efectivamente hablar de una democracia más robusta. El problema no son los grandes medios, porque grandes medios van a haber siempre. El problema no son que el sector adinerado o conservador tenga medios, el problema es cómo creamos otros medios, y el Estado en eso ha sido en Chile profundamente ineficiente de impulsar, de dar cuenta de nuevas matrices de poder, efectivamente, impulsar un sector distinto, que efectivamente no va a ser el mercurio, por cierto, no va a ser televisión nacional, pero pueden ser comunidades empoderadas, en el caso de los pueblos indígenas, es tremendamente notorio, cómo efectivamente los mapuche o las otras etnias que viven en Chile recuperan sus procesos lingüísticos. Ahí la radio es fundamental, pero nosotros en la zona mapuche hay dos radios comunitarias, tres radios comunitarias. Una no se puede mantener porque no tiene un computador. La segunda ha sido cerrada por la autoridad a pedido de un concejal de renovación nacional porque él tiene radio en la localidad y persigue a la radio comunitaria. Y esos actos, cuando son denunciados en Chile, nadie escucha, tienen que ser denunciados externamente. Entonces nosotros hemos tenido que usar a Naciones Unidas y a la organización de Estados Unidos para que pueda escuchar esta problemática de falta de acceso a los medios de comunicación y a la información por parte de un actor que es distinto al sector privado que está instaladísimo en Chile y al sector público, en el caso que exista, digamos, en Chile. Yo tengo algunas dudas sobre si existe efectivamente el Diario de la Nación, Televisión Nacional, etc. Creo que la falta, digamos, de rigurosidad de parte del Estado para poder avanzar en este tipo de políticas son tremendas. O sea, del minuto que Chile consagró el año 2010 la nueva ley de radios comunitarios que contiene exactamente los mismos vicios que contenía la del 94. Una ley en la que nosotros creímos. Una ley impulsada por la presidenta Bachelet que es una ley tremendamente hecha a la medida del Arche. Desgraciadamente. Tremendamente. Además, de manera mezquina hecha. Porque espectro hay. O sea, a las radios se les consagra en un corralito para que transmitan de una frecuencia a otra frecuencia. Están todas metidas ahí y ni siquiera van a caber las 400 radios para las que se legisló. Porque se legisló gremialmente pensando que hay que beneficiar a un gremio. Y este no es un problema de gremio. Este es un problema de la democracia, de la calidad de la democracia. Se trata de poder efectivamente mejorar un sistema de medios. Chile necesita un sistema de medios democráticos. No un sistema de medios conservador que permanentemente esté atornillando al revés de los procesos que necesitan nuestros países de mejora de la calidad democrática y de todos los procesos sociales que se están llevando adelante respecto a los derechos y a reivindicaciones de distintos sectores que actúan en la sociedad. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Dejo con ustedes al profesor, periodista y compañero de curso Gustavo González. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Bueno, gracias, Giacomo. Miembro de la, lo que llamamos la gloriosa generación Mario Plané de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Para entrar en el tema de la legislación chilena y el derecho a la información, la verdad es que nos enfrentamos a un panorama bastante complejo y creo que necesariamente cuando se conversa sobre este asunto hay que aludir no solamente a lo que es la legislación chilena como tal, cuestión que podría ser mejor un abogado, un jurista que estuviera sentado acá en lugar de un periodista, sino que referirnos más bien a elementos contextuales que determinan, ¿no es cierto?, aquello que nos permite concluir que en definitiva cualquier resolución de carácter legal es la resultante de un proceso donde convergen varias situaciones. En ese sentido yo haré un intento, espero que sea exitoso de tratar de situar el problema sobre la base también de referirme a algunas situaciones históricas internacionales y espero tener que ser necesariamente telegráfico y espero no ser demasiado disperso en lo que intentaré decir. Yo partiría advirtiendo que la resolución del Congreso del Colegio de Periodistas del año 2005 sobre el derecho a la información es un elemento realmente fundamental y que en alguna medida recoge un viejo debate que está planteado por lo menos en el terreno internacional desde el año 1980 con la publicación del célebre informe McBride y todo el alboroto que se generó en torno a esta propuesta. Partiría también advirtiendo que gran parte de los elementos que se situaron en esa oportunidad han mantenido persistencia en el tiempo sobre la base de que hay escenarios en los cuales necesariamente tienen que insertarse estos debates. En aquella época por ejemplo a nivel internacional un escenario de la Guerra Fría que hoy día en alguna medida persiste si bien dentro del ordenamiento internacional se supone que ya no existe el mundo socialista la caída del muro de Berlín etcétera hay relaciones de poder y tensiones internacionales que siguen regidas por los mismos criterios del mismo modo yo creo que tendríamos que apuntar que desde el punto de vista de la propia legislación chilena remanentes de la época de la Guerra Fría expresados a mi juicio con bastante nitidez en lo que conocemos como la constitución de 1980 y que lamentablemente no fueron despejados en las reformas constitucionales del año 2005 indican que este país en alguna medida sigue siendo regido de manera un tanto solapada si se quiere desde el punto de vista de los textos legales y constitucionales por la doctrina de la seguridad nacional así si por ejemplo revisamos algunos artículos de la de la actual constitución vemos que se establece no es cierto una penalización prácticamente represiva digamos en grado máximo sobre calificaciones de actos terroristas que muchas veces no están bien tipificados y que resultan todavía más peligrosos cuando desde el poder no es cierto desde el ministerio del interior existe una suerte de gatillo fácil en tanto a calificar bajo el rótulo de terrorismo acciones de los movimientos sociales etcétera y que entre otras cosas la calificación de terrorismo implica el impedimento de fundar o dirigir medios de comunicación para quienes sean caigan bajo esa caracterización del mismo modo tendríamos que advertir que nuestra legislación chilena como señalaba Pia tiene una suerte de disposición permanente por la penalización o sea más que la utilización de la ley de la iniciativa como elemento pedagógico elemento de participación existe la tendencia a penalizar si revisamos no cierto el ámbito de la propia ley de prensa que fue aprobada en el año 2005 tras un interminable debate de ocho años en el parlamento vemos que gran parte de los derechos de rectificación lo que se llama la defensa de la honra de las personas están en alguna medida puestos en ámbitos de judicialización donde los abogados alegan que lo que tiene que regir en última instancia no cierto es el el imperio del derecho pero donde desde la escena de los periodistas vemos que muchas veces el elemento de el sometimiento de los tribunales pasa a ser también un elemento de coerción y de presión sobre el ejercicio de la libertad de expresión quisiera poner un ejemplo muy breve no cierto cuando los casos por ejemplo de injuria se llevan a los tribunales normalmente el supuesto afectado por la injuria establece una valoración de su honra sobre la base de pedir una indemnización el caso más destacado que he conocido en Chile es cuando Canal 13 en pleno desarrollo del caso Espiniac difundió dos entrevistas gemita bueno en la cual ella mentía sobre el senador Jovino Novoa para los efectos de querellarse contra el Canal 13 el senador Novoa tasó su honra en mil ochocientos cincuenta millones de pesos si el Canal 13 perdía la demanda el Canal 13 quebraba porque y la calificación de de la llamada demanda expropiatoria fue formulada en su momento por juristas de la Universidad de Iocoportales entre otros Carlos Peña que advirtieron digamos el peligro que encierra esta suerte no es cierto de penalización sobre la base de elementos que no remiten directamente aquellos elementos en que mantengamos ciertos parámetros adecuados para para esta situación recientemente no es cierto en Ecuador y no quiero omitir digamos este tipo de comparaciones también el presidente Rafael Correa tuvo una demanda contra el diario del universo que era una demanda multimillonaria el diario del universo perdió esa demanda pero el presidente Correa finalmente se declinó digamos al exigir este tipo de indemnización lo cual habla relativamente bien digamos de este tipo de situaciones lo que quiero decir es que retomando el hilo de lo que decía anteriormente que en el ámbito del ordenamiento legal jurídico chileno existe una suerte no es cierto de persistencia de criterios que tienden a penalizar no sobre la base de elementos que respondan por último a todo lo que nosotros podemos entender como criterio de justicia sino que a establecernos ciertos determinados parámetros en los cuales hay una suerte de discurso dominante de elementos que van determinando cuáles son aquellos aspectos en los cuales se violenta o se o se tragrede la legalidad y en este sentido yo insisto la la principalización que se le da en el propio texto constitucional a los llamados delitos terroristas es un remanente de la guerra fría es un remanente de lo que podríamos llamar la doctrina de seguridad nacional que quiero decir con esto también que cuando hablamos de defensoría de la audiencia estamos hablando también de temas de poder de temas de participación de temas de democracia y también de temas de ética y en este aspecto no es cierto todo lo que en alguna medida podemos visualizar sobre la legislación chilena nos sitúa frente a un escenario bastante disperso bastante poco sistematizado ustedes han de saber lo cierto que recogiendo lo que señalaba Giacomo Marazo el colegio de periodistas tiene una tuición prácticamente simbólica sobre la ética puede emitir fallos puede recibe denuncias pero no hay ninguna obligatoriedad de cumplir estos fallos para quienes no son miembros del colegio y muchas veces hay dueños de medios de comunicación que son convocados por el colegio por el tribunal del colegio ante una denuncia ética y ni siquiera alegan digamos que no que no están obligados a someterse sino que simplemente ignoran las convocatorias ni siquiera responden a las cartas certificadas o a los correos donde se les invita a comparecer está también el consejo de ética de los medios de comunicación que también inspirado en los principios de la autorregulación establece no es cierto muchas veces elementos de amonestación sanción advertencia sobre las agresiones éticas que realizan los medios pero ni siquiera los medios están obligados a publicar en lo que sería una política adecuada de educación del público estos fallos que el propio consejo emite no obstante que el consejo podría ordenar la publicación de este tipo de fallos y por último está el consejo nacional de televisión que en alguna medida el organismo mejor dotado desde el punto de vista de respaldos legales para actuar sancionar en casos no cierto en que los canales de televisión violenten situaciones que están previstas en la ley como la truculencia el abuso de la imagen de menores etcétera pero preparando mi participación para este panel también intenté reflexionar sobre otros elementos y un aspecto que quiero ponerle en consideración es que en alguna medida en el ámbito de los medios de comunicación está también presente esta tensión esta dicotomía que fue ya señalada por Tomás Mulián al comienzo de nuestra eterna transición democrática entre el ciudadano y el consumidor y los medios en alguna medida consideran a la audiencia como consumidores y por qué la consideran como consumidores porque en definitiva en este minuto la economía mundial se mueve sobre la base no cierto de que producir es muy barato pero vender es muy caro entonces gran parte no cierto de lo que es la el sostén de los medios está referido a la a los ingresos publicitarios en los cuales se produce una suerte de círculo vicioso por lo menos en el ámbito de la televisión con lo que es la creación del people matter y del rating como elemento de medición de audiencia o sea en alguna medida cuando y los estudiantes que están acá recordarán que hace algunos meses tuvimos en el instituto de la comunicación e imagen un foro con Santiago Pablo y gente de otros canales que decían que lo que está afectando la calidad de la de la información televisiva la calidad del mensaje televisivo esta subordinación excesiva al rating que es una medición de impacto pero no de calidad y que por lo tanto no cierto estamos en una situación no cierto de en que los medios de comunicación han ido deteriorando la calidad de la información sobre la base de subordinarse a estos elementos de atracción de ingresos publicitarios utilizando recursos que lesionan la calidad informativa la inforretención la espectacularización de la información etcétera etcétera por lo tanto yo quería advertir al comienzo que podía ser un tanto disperso tal vez caótico en mi posición pero quiero referirlo no cierto a toda esta problemática que es bastante que tiene muchos ángulos de abordaje y que efectivamente nos determinan que estamos frente a un problema como decía anteriormente que es de ética es de democracia es de ciudadanía pero también es de poder y la influencia no cierto negativa que tiene la estructura de poder sobre la calidad de la prensa el cercenamiento de los derechos de los ciudadanos a existir una información de calidad creo que ya fueron bastante bien expuestos las intervenciones con que se abrió este encuentro particularmente en la presentación de María Olivia Mónquever y no voy a abundar mayormente sobre eso entonces quiero también advertir como último elemento que una de las características de la legislación chilena una de las características de nuestro poder legislativo de nuestros partidos políticos es la incapacidad muchas veces de poder cohesionar diferentes elementos que dicen relación con manifestaciones generales que pretenden fortalecer la democracia quiero poner sucintamente un solo ejemplo el día de ayer cuando se hizo un panel también por el día de la libertad de prensa en el centro cultural de la moneda Janeth Payan que es coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas recordaba que la ley de desarrollo indígena promulgada en el año 1993 por el gobierno de Patricio Belwin hay artículos que hablan de la obligación del Estado de promover la existencia de medios de comunicación indígenas en su idioma vernáculos y facilitar este tipo de situaciones bueno este articulado por ejemplo de esa ley ha sido olímpicamente ignorado por la ANATEL y por todos los actores políticos exceptuando obviamente a la plataforma social ¿no es cierto? que interviene en el debate sobre la televisión digital para definir lo que va a ser la futura digitalización en Chile ¿cómo estoy en el tiempo? está llegando ya está llegando ya entonces bueno quiero establecer entonces que para cerrar hablamos del derecho a la información ¿qué es lo que es el derecho a la información? creo que la definición que el colegio de periodistas sacó el año 2005 en su congreso de Viño del Paraíso está también bastante bien reflejada en el código de ética cuando se habla de la necesidad ¿no es cierto? de que de definir la información como un bien público y que dentro de esto hay un conjunto de elementos la truculencia informativa la discriminación etcétera que atentan digamos contra este derecho a la información yo creo que también y está en alguna medida el elemento que quiero dejar planteado para tal vez una segunda ronda o las preguntas creo que el derecho a la información no se realiza si no se trabaja también de manera activa en un elemento que lo contiene y que tiene una definición general vinculada a los derechos humanos que es el derecho a la comunicación sobre esto lamentablemente el tiempo no nos va a dar para hacer una descripción más detallada pero quiero advertir que es importante ¿no es cierto? que desde Chile pongamos atención a lo que han sido las definiciones constitucionales en países como Bolivia ¿no es cierto? en su constitución del año 2008 Ecuador en el año 2009 donde a partir de asambleas constituyentes con una representación amplia de todos los sectores sociales se han establecido textos constitucionales en que está expresamente reconocido el derecho a la comunicación y el derecho a la información en alguna medida la tan vilipendiada ley de medios audiovisuales en Argentina también tiene una inspiración del mismo carácter que no es una inspiración espontánea de la presidenta Kirchner sino que recoge un largo trayecto de discusión en las ONG y en las bases de lo que es una comunicación democrática y Rosa María Alfaro nos contaba el día de ayer como también en Perú en el año a comienzo del año 2000 como producto de la iniciativa popular el parlamento peruano también legisló sobre una ley de radio y televisión donde se logró que se establecieran límites a la propiedad de un máximo del 41% para la posesión de estos medios contrariamente en Chile la única definición constitucional contra la concentración de medios contra lo negativo que significan los monopolios reconocidos por la propia OEA está planteada en nuestro texto constitucional como la prohibición de que existan monopolios públicos sobre los medios de comunicación nuestra legislación no dice nuestra constitución no dice absolutamente nada sobre los monopolios privados en materia de comunicación por eso situaciones como la deprisa que refería María Piamata por eso el famoso duopolio en la prensa escrita etcétera etcétera por lo tanto para terminar yo diría que frente a este panorama ¿no cierto? frente a esta a este tensionamiento de de pugnas que tienen que ver con el poder uno quisiera efectivamente que hubiera una apertura de los empresarios de los medios de comunicación a trabajar en estas direcciones desearía que hubiera una preocupación de los poderes gubernamentales y parlamentarios también pero la ausencia digamos en estos paneles tanto del ministro secretario general de gobierno que había sido invitado inicialmente como de legisladores implica que la la preocupación digamos es bastante es bastante mínima y por lo tanto lo que corresponde ¿no cierto? y eso yo creo que es uno de los elementos que motiva desde el instituto de la comunicación a imagen del colegio de periodistas también la creación de esta defensoría de la audiencia es que esta tiene que ser una batalla que tiene que ser dada y ganada por la sociedad civil por el pueblo y creo que lo mejor que podría hacer esta defensoría realmente representar una contribución en esa dirección muchas gracias de qué manera los tratados internacionales influyen en la manera de garantizar el derecho a la información en Chile y Latinoamérica en lo que se refiere específicamente a radios comunitarias tenemos toda la legislación de la corte interamericana de derechos humanos que influye bastante poco desgraciadamente podría influir más sin embargo creo que todo lo que tiene que ver con la legislación de pueblos indígenas que está en los tratados internacionales puede hoy día pesar bastante más para provocar algunos cambios por ejemplo todo lo que tiene que ver con las consultas a los pueblos indígenas en el caso de televisión digital o en el caso de la propia ley de radios comunitarias que no se consultó a los pueblos indígenas entendiendo que la radio y la televisión son los mejores instrumentos para la recuperación cultural lingüística por ejemplo fundamentales cuando uno va a Europa y ve países como Cataluña por ejemplo donde la radio y la televisión son fundamentales para haber coincidido que hoy día en un casi 99% de los catalanes hablen en catalán pero la inversión pública en esos canales y en esas radios ha sido fundamental para efectivamente provocar ese proceso en el caso de Chile yo creo que sin temor a equivocarme creo que nosotros vivimos y quiero decir que yo soy una profunda convencida de los procesos democratizadores de Chile y partidaria de ellos por cierto sin embargo creo que nosotros vivimos una transición demasiado larga y demasiado cerrada demasiado cerrada y poco interactuando muy poco con lo que ocurría internacionalmente y en el caso de la legislación de la corte interamericana de derechos humanos han habido casos públicos películas ha habido varios casos pero la verdad es que todavía es una cuestión muy tenue muy tenue muy aunque Chile debiera tener la obligación de aplicar algunos pactos todavía es muy tenue o sea creo que hay que contrastar mucho más la legislación chilena con la legislación de la corte interamericana y los pactos que Chile ha firmado que los ha firmado todos por cierto y hay que contrastar más o sea nosotros tenemos que atrevernos como país y eso sí creo que es una labor de la ciudadanía de los partidos políticos de todos y también del sector privado de provocar que exista nosotros necesitamos un sistema de medios democráticos no tan concentrado que sea capaz efectivamente de identificarse con los procesos que el país vive del punto de vista de su expansión discursiva de los nuevos actores que aparecen en los medios y que aparecen en la vida política y social del país yo creo que una de las grandes claves del norte de África fue la no identificación con la ciudadanía con los medios y por eso fue tan importante todos los soportes de las redes sociales que a veces se habla de las redes sociales como que las redes sociales funcionaran por sí mismas detrás de las redes sociales hay personas personas que quieren aparecer que quieren estar que quieren identificarse con algo distinto a lo que han visto y yo creo que eso en Chile está ocurriendo pero todavía con timidez porque mucho más que hace dos años o sea hay una pero sigue siendo insuficiente para lo que necesitamos insuficiente para poder efectivamente dar cuenta de los procesos de diversidad que Chile tiene que son tan ricos y que no se ven reflejados en los medios de comunicación tradicionales entonces creo que es un esfuerzo que podemos hacer o sea yo insisto con el tema de la frecuencia si nosotros en este minuto como a Mark estamos elaborando un estudio sobre todas las frecuencias de radio sobre todo en Chile y hay frecuencias es mentira que no hay frecuencias en Santiago no es verdad se está protegiendo un negocio de entrada de los actores que ya están instalados y por cierto el mercado chileno no es el mercado ni brasileño ni argentino sin embargo tenemos que sopesar los dos actores el mercado y la sobrevivencia y la buena existencia y sobrevivencia de los actores importantes en la radiofonía chilena que por cierto han marcado historia pauta han hecho este país un gran país que la radiofonía que le puede negar a las grandes radios tradicionales ese lugar pero sin embargo hoy día el espectro está siendo capturado por transnacionales que dirigen o teledirigen sus negocios desde Miami desde Madrid ni siquiera desde Santiago que además le juegan una mala pasada a las propias radios nacionales entonces la verdad es que creo que estamos ante una disyuntiva bastante compleja y a mí me parece increíble que Prisa haya aumentado de 180 frecuencias del 2009 a 213 hoy día o sea es mucho es mucho y estamos hablando de radios de un kilo para arriba no estamos hablando de radios de 250 watts entonces creo que debemos poner atención en eso y creo además insisto en esto esto no es un problema de las radios comunitarias porque son las radios pobres esto es un problema de derechos humanos esto es un problema de democracia esto es un problema de libertad de expresión no es un problema de resolverle el problema a los pobres de las radios comunitarias las radios comunitarias son expresión de sectores desfavorecidos por cierto son pero no solo eso son eso también y creo que no pueden ser tratadas como el hermanito pobre de la archi ¿me entiende? que esta idea que es el gremialismo esto es una cuestión de derechos humanos el derecho a la comunicación incluye e incorpora otros derechos fundamentales para la ciudadanía una ciudadanía incorporada conocedora y reconocedora de sus derechos es una mejor ciudadanía y una mejor ciudadanía hace de nuestro país que tengamos y consideremos una mejor democracia creo que nosotros no nos podemos farrear la oportunidad que tenemos como país a poder iniciar esos procesos Chile tiene cosas espectaculares sin embargo creo que en temas de libertad de expresión y derecho a la comunicación nos hemos quedado sumamente atrás creo que nuestra clase política y perdonen que lo diga así ha sido miope y muy temerosa respecto a enfrentar el problema de las transnacionales en los medios de comunicación temerosa y miope no ha tenido capacidad ni valentía de enfrentar estos problemas y creo que la concertación se equivocó medio a medio en no haber hecho una política pública en el ámbito de las radios comunitarias que valiera la pena la ley de radios comunitarias es una ley hecha a la medida del archi y eso es vergonzoso y lo digo con toda responsabilidad la complicidad entre la subtel bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente de la archi es vergonzosa vergonzosa se hubo una relación promiscua para concederle a la archi finalmente lo que la archi quería un gremio de radios chicas inofensivas pobres sin voz y incapaces de poder hacerse de sí misma un actor fundamental en el desarrollo democrático de los medios de comunicación vamos a dar lectura a las dos preguntas que nos han hecho llegar para su respuesta y terminamos esta parte para dar paso a la siguiente las dos están dirigidas a María Pia Mata que le vamos a hacer pero si tú quieres hacer un alcance antes ¿se escucha? creo que me dejaron sin micrófono no, quería simplemente complementar la respuesta a Tamara en términos de lo que es los tratados internacionales yo decía al inicio de mi intervención que aquí hay un tema también ¿no es cierto? que no es solamente de textos legales sino que también de poder creo que en el caso de la comunicación del periodismo de la prensa de la libertad de expresión es donde seguimos atravesados ¿no es cierto? por una serie de elementos insisto heredados de la guerra fría una serie de 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 imágenes establecidas desde hace muchos años pero donde tampoco se ha dado ¿no es cierto? particularmente en el caso del Estado chileno una voluntad específica de responder a lo que son los compromisos internacionales ya se señalaba cuando comenzó este seminario que el derecho a la información está establecido desde la propia declaración de los derechos humanos por allá por el año 48 podríamos agregar que incluso ¿no es cierto? resoluciones que son relativamente moderadas o conservadoras como declaraciones de la de la organización de Estados americanos establecen ¿no es cierto? advertencias sobre lo pernicioso que son los monopolios para los efectos de la libertad de expresión y en Chile digamos no hay una como decía al comienzo ¿no es cierto? una definición concreta ni una legislación que impida la formación de monopolios en el ámbito de los medios de comunicación puedo advertir también que desde el punto de vista ¿no es cierto? de la legislación internacional se ha dado una pugna permanente desde que las diversas cumbres de Naciones Unidas empezaron a permitir la participación ¿no es cierto? de representantes de la ONG y la sociedad civil entre reivindicaciones de este sector y lo que son las respuestas de los poderes establecidos en la cumbre de la sociedad mundial de la información ¿no es cierto? hubo iniciativas de organizaciones del mundo civil de introducir el tema del derecho a la comunicación como un reconocimiento con carácter de convención internacional esto fue rechazado de manera muy tenaz por organizaciones como el Comité Mundial de la Libertad de Prensa que en alguna medida es el gran conglomerado empresarial a nivel internacional de los medios de comunicación podría advertir también para terminar que hay pronunciamientos de los relatores de la libertad de expresión tanto de la OEA como de Naciones Unidas sobre el reconocimiento ¿no es cierto? de que en el ámbito de la comunicación existen al menos tres sectores el sector comunitario que algunos llaman el tercer sector el sector privado empresarial y el sector público pero este este reconocimiento digamos que está establecido en los textos constitucionales por ejemplo de Ecuador Bolivia Argentina o legales en el caso de Chile tampoco ha tenido ninguna sanción de carácter legal por lo tanto yo creo que aparte de esta miopía que señala María Pía ¿no es cierto? de la incapacidad de los gobiernos de la concertación de establecer políticas de comunicación existe también un afán de dar siempre la espalda a elementos que se han ido estableciendo en las en las discusiones internacionales que permitirían que Chile tuviera legislación en el ámbito de la comunicación mucho más democrática eso Hay aquí una pregunta que dice dada la situación de las radios de la sociedad civil y Chile en Chile ¿cómo a Mark ve el proceso de debates legislativos sobre televisión digital? Sí, por cierto ha habido una mesa de ciudadanía de televisión digital que ha hecho una tremenda labor aquí hay varias personas hasta Lorena hasta la Chiara que han trabajado Patricia Peña Perla Wilson que han trabajado enormemente en esta iniciativa sin embargo es de una complejidad mayor porque la voracidad de los privados es tremenda o sea quieren todo por lo tanto buscar digamos la manera de poder contener esa voracidad es muy difícil muy compleja porque además hay que hacer toda una y en eso lo podrán decir ellas mejor que yo una educación que hay que hacer con aquellos que legislan que no comprenden efectivamente de qué se trata cuando comprenden son rápidamente también capturados por la voracidad del deseo del dinero entonces comprender este otro actor que exista televisión comunitaria que existan que las frecuencias sean repartidas de manera más equitativa porque si no vamos a asistir nuevamente a un poderío tremendo monopolizador de los canales que ya existen que además quieren digamos algunas veces hasta cobrar por los nuevos contenidos por los contenidos que pueden emitir en televisión abierta que es gravísimo porque la televisión es de abierta es un derecho gratuito y universal complejo sin embargo se ha hecho una labor desde la sociedad civil pero es muy complejo porque es pelear realmente contra entre David es una pelea de David y Goliat es una tremenda pelea tremenda hay que estar muy atento a ella y la otra pregunta es sobre ante las insuficiencias de frecuencias radiales y la suerte de imposibilidad dice acceder a frecuencias por parte de las comunidades que pienso yo sobre hacer radio en otras plataformas efectivamente hoy día se hace mucha radio en plataformas de internet el grave problema que nosotros no podemos renunciar y es una cuestión discutible como derecho humano el acceso a las frecuencias de radio y televisión abierta la televisión y la radio se hacen en plataformas abiertas gratuitas y universales mientras internet no sea un derecho universal y gratuito es complejo efectivamente como las comunidades mapuches pueden acceder a las frecuencias de internet como escuchan radio en internet es cierto que en internet uno puede ir armando un discurso un discurso macizo sobre lo que se está haciendo dando cuenta poder armar esta red de tipo internacional pero es complejo o sea nosotros no podemos internet lo que internet ofrece la maravilla de internet que ha cambiado tanto nuestra cultura comunicativa no nos puede hacer renunciar al derecho humano a acceder a las frecuencias de radio y televisión abierta que es un derecho humano garantizado en chile y en el mundo a eso no podemos renunciar porque muchas veces nos dicen no pero ya está internet para qué quieren frecuencia dejemos la frecuencia a prisa no ya logran no ese es una frecuencia un derecho irrenunciable se puede hacer y muchas veces internet de hecho las radios comunitarias transmiten por internet como no pueden transmitir por el aire lo hacen por internet pero creo que son cosas que se complementan y por cierto internet es el futuro a pesar de que internet no está para nada exento de todas las permanentes censuras que les quieren poner o restricciones que quieren adjudicarle por lo tanto creo que es algo que se puede hacer pero sin renunciar al acceso a las frecuencias de radio y televisión abiertas eso gracias bien tenemos una última pregunta que ha llegado aquí a la mesa que dice después de la dictadura ¿cómo hacemos valer la libertad de expresión en Chile después de años de represión en que este derecho fue vulnerado y no juzgado? para Gustavo González bueno sin duda gran parte de lo que fue la política represiva de la dictadura se sustentó no solo en la falta de libertad de expresión sino que también en la complicidad de medios con acciones represivas yo creo que efectivamente una de las de las condiciones que hacen que nuestra transición sea vitalicia una especie de amnesia o sea el intentar siempre en alguna medida evitar ¿no cierto? hay un discurso político muy instalado desde la derecha de que tenemos que mirar adelante que el seguir juzgando ¿no cierto? las violaciones de derechos humanos dividen al país que hay que dar la amnistía a todos los que están en punta peuco etcétera etcétera pero frente a eso se antepone ¿no cierto? el discurso de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad más consciente de este país sobre el rescate de la memoria y dentro del cual efectivamente hay un capítulo que no ha sido todavía bien cerrado que es el hacer ¿no cierto? una suerte de en alguna medida se dijo una especie de informe RETIC sobre lo que fue también la violación de los derechos humanos a través de los medios de comunicación yo creo que en este aspecto hay que establecer un reconocimiento bastante fuerte a iniciativas que ha tomado el colegio periodista y su tribunal de ética por lo menos en establecer ¿no cierto? el juzgamiento y sanción de casos de colegas periodistas que se prestaron para montajes represivos y que fuera un caso incluso llevado ante el Poder Judicial que terminó avalando y reconociendo la legitimidad de los fallos que el colegio había emitido pero respondiendo a la pregunta evidentemente resta todavía una labor que emprendamos como sociedad que profundice mucho más en el tema de la libertad de expresión durante la dictadura no como un elemento solamente de revisión del pasado sino que nos permite establecer por qué hoy por hoy también esas limitaciones a la libertad de expresión siguen actuando porque en alguna medida lo que estamos viendo hoy es el remanente ¿no cierto? insisto de una de una dictadura con la cual no se han hecho todos los ajustes de cuentas necesarios y por el hecho de que haya marres dictatoriales que todavía no han sido completamente despejados ni como elemento legal político ni como elemento social en nuestro país bien ha llegado el momento de concluir con este panel les quiero dar una información que me la acaba de recordar nuestra tesorera nacional Graciela Ortega de que en el congreso del colegio de periodistas que se realizó recientemente se acordó se aprobó la incorporación al colegio con derechos plenos de los alumnos de cuarto año de las escuelas de periodismo por supuesto sometido a un plazo en el cual tiene que terminar la titulación pero esta es una invitación y una apertura que esperamos que sea acogida por nuestros futuros colegas muchísimas gracias a quienes han participado en el panel uno legislación chileina y derecho a la información gracias a don Giacomo Marazo a María Pía Mata Cerna y a don Gustavo González el aplauso para ellos muchas gracias Giacomo Marazo